Vamos a hablar con, en este caso, María Luján Rey, que es la babá de Lucas Menguini Rey, a propósito de la tragedia de Once. Ya está comunicada con nosotras. María Luján, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Bien? Sí, bien. Bien. Terminando bien este año tan difícil. Sí, sí. Yo te iba justamente a preguntar si estaban contentas o contentos ustedes como familia también por lo definido o lo decidido, en este caso, por la Cámara Federal de Casación. Mirá, estamos satisfechos. Ay, me escucho yo y es difícil hablar. Ah, vamos a tratar de solucionar la vuelta, la vuelta, chicos. La verdad es que estamos satisfechos. Recibimos una noticia que esperábamos, pero que no sabíamos cuándo iba a llegar. Nos sorprendió ayer el fallo, pero nada, era lo que esperábamos, ¿no? Que se confirme la condena contra Julio De Vido, máximo responsable de la tragedia de Once. Y si bien, como vos lo aclarabas al inicio, ha sido confirmada la condena en la administración fraudulenta y no en el estrago. Los familiares habíamos apelado el fallo del tribunal. La Cámara de Casación revisó y, bueno, en un fallo dividido, porque el juez Hornos tenía la misma mirada que nosotros, el estrago se produce por la administración fraudulenta. Es decir, se roban la plata del mantenimiento de los trenes y eso produce la tragedia. Pero, bueno, la realidad es que se pone fin a una etapa de un proceso penal muy largo, muy doloroso, pero que dio resultados, que nos demuestra que no hay que bajar los brazos y que nos da la esperanza de que nuestro país puede tener a los delincuentes presos. Y a propósito de eso, te iba a preguntar, ¿quedó al borde de volver a la cárcel de Vido o crees vos que va a seguir con la domiciliaria? Bueno, ahora hay que esperar seguramente la defensa de Julio de Vido va a hacer la presentación de algún recurso extraordinario, de alguna queja. Y cuando la Cámara de Casación le rechace esa queja, la justicia está en condiciones de detenerlo y de llevarlo a un penal a cumplir su pena. Seguramente va a pedir domiciliaria, el beneficio de la domiciliaria, como lo vienen pidiendo Jaime Esquiave, quienes están cumpliendo condena en prisión, y Vido seguramente hará lo mismo. Y habrá que ver qué se resuelve. Sinceramente me parece que es importante que la gente sepa que el tener 70 años no obliga a la justicia a otorgar beneficios. Tenemos casos de crímenes de lesa humanidad donde los condenados han muerto en prisión sobrepasando los 70 años y por mucho. Porque Vido cumplió 70 años a fin del año pasado. Se la habían denegado la domiciliaria y cumplió los 70, la volvió obviamente a pedir o a requerir por lo que dice el código penal y se la otorgaron. Él la pidió, mirá, en la primera vez que la pidió, la pidió diciendo que él ya estaba transcurriendo los 70. Era una cosa increíble. Él decía que, claro, cuando, a ver, mirá, mirá. Pero a uno... Pero pará, te voy a decir algo porque es interesante lo que vos vas a pelar porque yo recuerdo que lo pensé de ese lado. Hoy estamos debatiendo el tema del aborto, ¿no? El tema de la persona por nacer, bla, bla. No nos vamos a meter en eso. De Vido dijo yo tengo 69, pero en realidad tengo 70. Claro. Porque hizo el cálculo de la concepción, ¿sí? Los nueve meses antes. Entonces pidió por ese... Él estaba transcurriendo los 70. Por ese lado. De todos modos, él lo único que ha presentado hasta el momento para pedir el beneficio es que, como problema de salud, padece diabetes. Sí. Una patología que tranquilamente puede recibir la asistencia necesaria dentro de cualquier penal. Sí, sí, claro. Por lo tanto, obviamente nosotros, y gracias a la ley de víctimas, cuando se nos consulte vamos a pedir que De Vido cumpla su condena de cinco años y ocho meses por tragedia de once en un penal. Pero lo importante acá, porque esto obviamente no se excede, pero lo importante es que ha sido condenado. Y en su condena también figura la inhabilitación perpetua para ejercer el cargo público. Claro. Bueno, justamente, vos sabés que, María Luján, Andrea Tahuada te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Andrea. Bien. Estuvimos hablando con Matías Bañato, ¿no? Y en estos días, y también hablamos, también con una madre del dolor por el tema del accidente, no accidente, del asesinato, directamente a este chiquito, a esta chica de cinco años, en Caballito, y hablábamos justamente de eso, ¿no? Del tema de la impunidad, y esto, bueno, es una buena noticia, digamos, más allá de que a tu hijo no lo tenés más, y las familias no puedan recuperar a la gente que perdió, obviamente. Sí, sin duda. Mira, Andrea, cuando un familiar de víctima, una víctima inicia el proceso de víctima penal, ya sabe que no va a recuperar lo que le han quitado. Por eso, es un trono escuchar quienes emiten juicios de víctima que las víctimas buscan venganza. La realidad es que la venganza sería procesos larguísimos que llevan años y que al final sabes que volvés a tu casa con las manos vacías. Cuando las víctimas inician este proceso, Matías, Vivian, Perrone, Jimena, Duris, digo, Píparo, y tantas que no conocemos, lo hacemos para que a otros no les pase lo mismo, para que otros no vivan estas situaciones. Y la realidad es que para que estas tragedias no se repitan, no puede existir la impunidad. Yo creo que ayer el fallo, lo que nos devolvió a los familiares y a toda la sociedad es la posibilidad de pensar en una Argentina donde no importa el cargo que ocupaste, el apellido que tenés, el poder que ostentás, la justicia te cae cuando vos decidís infringir la ley, cuando vos decidís delinquir. Y me parece que eso es bueno para todos, para todos como sociedad, todos vamos a estar en un lugar más justo cuando la justicia se aplique sea quien sea. Yo siempre pienso en ustedes, en los familiares de las víctimas, porque digo, ¿cuánto tiempo tienen que pasar para que pura y exclusivamente se ocupen de pensar en sus seres queridos? Y no en la justicia que se dilata, en pelear, en estar atento, que no haya un recurso para que puedan salir, para que la justicia se haga la vista gorda, digamos, todo el calvario que tienen que pasar, yo me imagino que cuando termina todo, sea de la manera que sea, las familias se sientan a recordarlos verdaderamente y a ocuparse de eso y a llorar si necesitan también como una descarga, ¿no? Sin duda, cuando se termina este proceso y yo creo que todavía no caigo de que casi a nueve años podemos dar vuelta a la página, en todos los casos, en todos los que me ha tocado acompañar y que conozco de cerca, el proceso judicial es muy duro, quien no atraviesa esta situación no tiene idea de lo que es un juicio oral, uno lo espera porque entiende que para eso inició esta causa, para que llegue este momento, pero el día que llega es revivir a veces con informes, a veces con fotos, a veces con relatos, es volver a ese momento dramático, todo eso es de la justicia que uno no entiende, uno dice que que bueno, que cuando escucha un tribunal condenado, va a ver que las excusas del condenado y lo va a llevar a la justicia sin tener que no, que esperar que no tiene el reconforme y la justicia y la justicia y la víctima está apareciendo en el medio del dolor y muchas veces lo vemos en muchos casos, uno se enferma, deja la vida, deja la salud, postergan otras cosas, no es fácil sobrevivir la vida de esta actividad repentina tan grande y tan injusta. Totalmente. María Luján, bueno, queríamos escucharte y por supuesto queríamos que sepas, aunque yo sé que lo sabés, que estamos con ustedes, que lo que necesiten y podamos darle una mano de acá en el canal de la ciudad, nosotros por supuesto estamos a las órdenes. Entonces Javier, muchas gracias, muy listo, todos, para tener que estar todos. Muchas gracias, un beso grande. Un beso. Un beso. Chau, chau. María Luján Rey, yo estábamos viendo justamente las imágenes, ¿no? Uno ha visto otras imágenes también que obviamente por obvias razones no las pasamos, porque son muy crudas, muy duras, pero yo no me canso de recordar una imagen que me pasó un efectivo de seguridad en su momento, me dice, mirá lo que está, o sea, todavía estaban atrapados y era en el fondo de uno de los vagones enfocado de frente, o sea, con una fotografía de frente, toda la gente como si fuera un ramillete, todos enganchados, no podían salir ¿se imaginan lo que es? O sea, todos enganchados como si fueran un rambo de flores pero todos pegaditos así como estoy mostrándoles a ustedes y no podían salir. Tanto es así que una vez lo contó el doctor Crescenti que tuvieron que ir a una fábrica de vaselina traer para este... Lubricar lubricar a toda la gente para que pudieran salir sin lastimarse. Así que imaginen lo que fue eso de los primeros vagones después el resto ya se imaginan cómo fue la historia, ¿no? Además veíamos a gente que quedó atrapada contra la ventanilla y no podían salir. Y además lo que escuchándola a María Luján la verdad que es una mujer que ha dado todo no solamente por su hijo y por el tema de buscar justicia y de lograr la justicia sino que también se ha bancado que funcionarios y expresidentas como Cristina de Kirchner la... A ver lo voy a decir porque me parece que la han insultado muchas veces sin malas palabras vos podés insultar a una persona y entonces creo que es doble el mérito. Sí, totalmente totalmente porque fueron a contrapelo de lo que debería haber sido esa es la idea también. Pero bueno ojalá esto se solucione de una vez por todas haya justicia en un día en un día en el cual absolvieron a Carlos Teyeldín en la causa AMIA no hay culpables nadie fue nadie fue autor de la AMIA para la Argentina para la justicia argentina para la investigación argentina es inaudito yo no recuerdo en el mundo un hecho con estas características que se lleve a juicio que haya dos tres juicios nadie culpable y un Teyeldín que obviamente ha sido un delincuente por eso estuvo preso entre otras cosas y que tenía que preparó una camioneta para entregársela a los terroristas y que esos terroristas hicieran estallar la bomba o la explosión en la AMIA ¿sí? Ahora la justicia o la querella lo que decía es el autor porque él preparó el elemento con el cual después se hizo detonar no puede no saberlo no podía desconocerlo por completo y sin embargo la justicia dijo no hay elementos se lo absuelve pero bueno más allá de eso obviamente hay que respetar la acción de la justicia de hecho la querella la AMIA y demás van a apelar a apelar esta medida van a esperar los fundamentos que se van a conocer recién en el mes de marzo y después de marzo van a apelar en 10 días y ahí veremos a ver que se decide si hay otra instancia en la cual se corrige lo hecho por el Tribunal Federal Federal número 3 pero veremos veremos a ver que va nadie dice que sea culpable pero todo había una presunción era un hilo conductor ¿no? entre todos el que la camioneta el que puso la dinamita o los explosivos en realidad el que hizo la tarea interna en nuestro país favorecieron un montón de cosas nada cero nada increíble y la embajada lo mismo la embajada de Israel es igual no hay culpable no hay responsable de eso